Piensa en lo siguiente. En tu país de origen, hay algún estado o provincia o ciudad o lugar en particular en el que ocurren muchos más crímenes que en el resto del territorio. No me refiero a una mera cuestión estadística. Me refiero a que, de manera exorbitante, la tasa de homicidios y crímenes violentos sea mucho más alta que en el resto del país. Obviamente está el factor de la pobreza, la marginalidad, el narcotráfico, etc. Pero no es eso a lo que me refiero. No entran esos factores en cuenta. Me refiero a partes del mundo en donde, por alguna razón desconocida, los índices de maldad están desproporcionadamente por arriba del de todo el resto de los lugares del país. Hoy te voy a mostrar un sitio así, un lugar donde aparentemente el mal es mayor a la de casi todo el resto del mundo. Estados Unidos es el país con más asesinos seriales. Este dato de por sí no es tan sorprendente. Pero te voy a decir algo que sí lo es. Una inmensa cantidad de estos asesinos seriales viene de un solo lugar, de un solo estado. Porque, más allá de los factores que causan crímenes, pobreza, necesidad, narcotráfico, etc., ¿Cómo es posible que un sitio con tan pocos habitantes por kilómetro, un lugar tan vasto pero desolado, un sitio tan solitario como Alaska, sea el lugar en el mundo donde han aparecido más asesinos seriales por habitante? Al norte del globo, esta tierra posee una estadística absolutamente terrorífica. Es por mucho el lugar donde más gente muere a manos de asesinos seriales. Y también, más muertes producidas por otros crímenes de naturaleza atroz. Alaska es el estado de cualquier país del mundo, de donde han salido más psicópatas. Lo espectacular de esta afirmación es que no hay psiquiatras que expliquen ni estudios al respecto de por qué ocurre. Todos se lo preguntan, sí, pero nadie sabe el motivo. Simple y llanamente, lo describen como una tierra fértil para monstruos. ¿Por qué? Insisto, nadie tiene idea, así como nadie lleva cuenta, de cuánta gente realmente ha sido asesinada en el yermo desolado de Alaska. Todos los años, encuentran cuerpos. Poniéndote en el lugar de uno de estos monstruos, es conveniente sin dudas tirar cadáveres aquí. Alaska tiene parajes sobre los que no volverá a pisar un ser humano en cien o más años. Una vez, encontraron el trabajo de un asesino en serie jamás capturado, pero se le daba por destripar mujeres embarazadas y dejó varios cuerpos tirados exactamente en el mismo lugar. Otro notorio psicópata apostaba con su propia suerte. Le debía parecer muy divertido. Mataba solo durante el invierno. Este misterioso sujeto dejaba inconscientes a sus víctimas más de 20 kilómetros en medio de la nada, completamente desnudas o desnudos. Cuando estas personas despertaban, si lo hacían, obviamente se veían en una complicación terrible. Morían de hipotermia a temperaturas de 30 grados, intentando desesperadamente volver a la civilización. Alaska también tiene récord en muertes por rituales satánicos. De acuerdo a estadísticas del Estado, muchas veces esto ocurre porque simplemente no hay suficientes oficiales de la ley que puedan contener estos delitos tan horribles. La llegada del FBI aquí es terriblemente limitada. Pero escucha esto. Por testigos, Alaska sostiene el récord de más personas envueltas en un ritual satánico peligroso, con 51 personas involucradas en el mismo. Ocurrió en una villa costera del Estado. Estás viéndola. Trata de calcular cuántas personas pueden vivir aquí. Y piensa que 51 personas de este lugar participaron en un ritual con sacrificio. Y lo peor de todo es que a estas alturas ya nadie se molesta en preguntarse qué está mal con Alaska. Simplemente lo aceptan. Una curiosidad perturbadora del mundo que quería que supieras. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. por favor, búscame y únete. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.